Son las caricaturas. ¿De las que veías ahí? Yo te estoy diciendo. Oye, pero son distintas. Ese no es el coyote. ¿Me viste? Sí, es Evasoris Fiscalis. O Claudio X Coyote. Hecho anda desde hace tiempo la temporada de caza del peje y ahora ha logrado reunir todos los artefactos de la oposición marca ACME con los resultados ya conocidos. Coparmexus Demonius. El demonio de la Coparmex. Patiño de X Coyote, personaje salvaje y primitivo, pero con harta lana. Diegus Roncius. O Sam Barbotas. Personaje de caricatura, estridente, grosero y grotesco. Ya estaba muy olvidado, pero lo desempolvaron recientemente para animar las campañas. Me pareció ver un lindo gatito. Es el Felinus Organicus. O el Silves Krause. Lindo gatito obsesionado con atrapar a un canario tropical. Nunca lo logra, pero no ceja en sus intentos a pesar de los ridículos que hace. Nunca lo logra, ya está listo que hace. Suspense. Gracias por ver el video.